Y ya te da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en la clase número 20 del curso vamos a hablar de la emergencia sanitaria en Colombia. Todo nace con la resolución 385 de 2020. Pero como siempre, no olvides que somos amigos del 69. Vamos a contarte qué dice la norma y el 9, cómo la interpretamos nosotros. Sin embargo, en otros canales y en otras redes podrás ver interpretaciones diferentes. Comencemos entonces con la resolución 385 de 2020 que fue expedida por el Ministerio de Salud el 12 de marzo del 2020 iniciando la emergencia sanitaria en Colombia. Por norma, las emergencias sanitarias no pueden ser de más de tres meses. Esta resolución estableció que la emergencia sanitaria iba hasta el 31 de mayo de 2020 y que podría terminar antes si los hechos que dieron origen pues terminaban antes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en ese momento, en marzo de 2020 habían tres situaciones muy importantes que posiblemente han cambiado un poquito a hoy. Lo primero era que la Organización Mundial de la Salud había decretado, había establecido que COVID-19 era una pandemia, es decir, que estaba en todo el mundo. Eso no ha cambiado con el tiempo, sigue siendo una pandemia. Vamos con el punto número dos, era que en ese momento era muy poco lo que se sabía del SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad COVID-19. Hoy en día es mucho lo que sabemos, falta todavía seguir conociendo el virus, seguir investigando, pero ya tenemos mucha más información. Es por eso que hoy en día pues ya no desinfectamos los zapatos ni las llantas de los vehículos. Y el tercer punto fundamental que regía en el año 2020 era que no habían vacunas y no se sabía si íbamos a tener vacunas pronto o no. Entonces, eso era una incógnita y en base a eso se empezó a regular lo que era la emergencia sanitaria en el país. Ya vimos en la clase anterior todos los temas de los decretos de aislamiento preventivo y selectivo. Si no has visto la clase, te dejo aquí el video. Vamos entonces con los artículos para analizar si están vigentes o no y si deben ir en nuestra matriz legal o no deben ir en nuestra matriz legal. El artículo número 1 habla de la declaratoria de emergencia sanitaria. Y lo que nos dice es que iba hasta el 31 de mayo. Y luego empezaron a salir diferentes resoluciones que amplían la emergencia sanitaria. Entonces, empezó hasta el 31 de mayo. Luego se amplió hasta el 31 de agosto. Luego se amplió hasta el 30 de noviembre. Y luego se amplió hasta el 28 de febrero. Y luego se amplió hasta el 31 de mayo del 2021. Y luego se amplió hasta el 31 de agosto del 2021. Y en este momento se ha ampliado hasta el 30 de noviembre de 2021. Así que este artículo lo único que nos dice es hasta cuándo va la emergencia sanitaria. Pero recordemos que nosotros en nuestra matriz legal dejamos aquellos artículos que establecen obligaciones para el empleador. Este artículo como tal no establece una obligación. Lo que nos dice es, oye, estamos en emergencia sanitaria. Nos avisa, nos informa. Pero nosotros no tenemos que generar una evidencia de la fecha en que termina la emergencia sanitaria. Vamos entonces con el artículo número 2. El artículo número 2 sí establece medidas sanitarias. Y este artículo sí que ha tenido cambios desde que se expidió. Lo modificó la resolución 844. Luego lo modificó la resolución 1462. Y lo modificó la resolución 2230. Y lo modificó la resolución 222 de 2021. Y lo modificó la resolución 738. Y la más reciente es la resolución 1315 de 2021. En este momento tenemos emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2021. Y este artículo 2 ha tenido muchísimos, muchísimos, muchísimos cambios. Entonces uno queda como medio perdido. Y es bueno. Y entonces, ¿qué pasa con ese artículo? ¿Va o no va en mi matriz legal? Haciendo un análisis de cada uno de los puntos que están en el artículo 2, en la versión más reciente, que es la modificada por la resolución 1315 de 2021, lo que podemos establecer es que lo mejor que puedes hacer es suscribirte a nuestro canal y una vez suscrito, activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. De todo lo que tiene el artículo 2, lo más relevante para nuestra matriz legal podría ser el numeral 210, porque dice que los responsables de las actividades económicas deben garantizar condiciones de bioseguridad para el retorno gradual y progresivo al entorno laboral. Sin embargo, vuelve y juega lo mismo que hemos mencionado en otras de las clases. Es que nosotros consideramos que garantizar condiciones de bioseguridad es cumplir con toda la resolución 777 de 2021. Es por eso que nosotros consideramos que uno en la matriz legal de cada empresa debe tener la resolución 777 con todo su articulado y su anexo técnico que nos establece obligaciones específicas que debemos cumplir. Y hay una concordancia con este numeral 210 de la resolución 385, porque de lo contrario, pues, todas las evidencias de nuestro protocolo de bioseguridad pues serían las evidencias que estaríamos asociando a este numeral. Sin embargo, si ustedes prefieren tener una fila para la 777 y otra fila para la 385 y mencionar el artículo 2 en su punto 210, pues, no hay ningún problema. Lo que nosotros decimos es que las evidencias van a ser las mismas. Pero vamos entonces con el artículo 3. El artículo 3 habla del plan de contingencia. Ese artículo continúa vigente, pero al final no es una obligación del empleador. Lo que dice es que el Ministerio de Salud generará planes de contingencia para enfrentar el SARS-CoV-2, para enfrentar esta pandemia de COVID-19. Así que en este punto no hay ninguna obligación del empleador y el artículo 3 no iría en nuestra matriz legal. Sin embargo, consideramos que es muy bueno que nos des me gusta a este video. Vamos al artículo 4. Medidas preventivas y de aislamiento y cuarentena. Y este artículo, pues, definitivamente consideramos que hay una derogatoria por cumplimiento porque las normas que le dieron origen ya no están. En definitiva, si ustedes comienzan a revisar el artículo 4, empezaba a hablar de las medidas establecidas en la resolución 380 de 2020. Pero recordemos que la resolución 380 de 2020, pues, está derogada, ¿no? Sí, está derogada. La resolución 380 de 2020 está derogada. Y como este artículo parte de modificar y aclarar algunos puntos con respecto a la resolución 380, pues, entonces, la norma que le daba origen está derogada. Así que asumimos que este artículo tiene una derogatoria tácita. En definitiva, consideramos que este artículo no va en nuestra matrilegal. Que sí, que no va. No, 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 no va. Muy bien. Me confunde, me confunde. Vamos con el artículo 5, una observancia de las medidas. Y lo que nos está diciendo acá es que, mire, si usted no hace caso, si usted no cumple los protocolos de bioseguridad, pues, puede ir a la cárcel. Básicamente es lo que dice. Pero ahí no está generando una obligación. Ahí no está generando una obligación para el empleador. No se está informando. Y si usted no cumple, ya puede ir a la cárcel, tanto el empleador como cualquier ciudadano. Pero en términos generales no nos genera una obligación. Por lo tanto, consideramos que este artículo tampoco va en la matrilegal. Y vamos con el artículo 6. El artículo 6 es el que nos habla de la cultura de la prevención. Y ese artículo sí sigue vigente. Sin embargo, pues, pasa lo mismo que con los otros que ya habíamos mencionado. Y es que la cultura de la prevención es todo y es nada. Es, ¿cuáles son las actividades que yo genero en mi plan de trabajo para demostrar que tengo una cultura de la prevención? Pues, la conclusión de nosotros es que para demostrar que hay una cultura de prevención vital y minimización del riesgo, pues, lo que hacemos es cumplir con los protocolos de bioseguridad. Por lo tanto, nuevamente consideramos que este artículo no nos genera una fila nueva en la matriz legal, sino que más bien deberíamos tener en nuestra matriz legal la resolución 777 y aparte, como concordancia, como notas, como observaciones, como notas de vigencia, relaciones, concordancias, aclaraciones, profundización, etc., puedes tener este artículo de la resolución 385. Porque al final, todas las evidencias que nosotros tengamos de cumplimiento del protocolo de bioseguridad, que es la resolución 777-2021, pues, finalmente serán las mismas evidencias que podremos mostrar para demostrar que tenemos una cultura de prevención vital y minimización del riesgo. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y seguir viendo estos videos que seguramente serán de tu interés.